Yo no sé si en realidad tú me vas a querer Espero que por favor me estés pensando Porque yo de ti estoy enamorado Si ya no me quieres, solo ve Si ya no me quieres, mejor ya vete Porque estoy bien, así soltero Si no me vas a querer, mejor vete Vete de mi lado, porque en ti ya he pensado Ya no quiero, ya no quiero más amor Ya no quiero más amor, ni que me lastime mi corazón Simplemente quiero estar relajado Ya no me voy a enamorar El rey de la melodía, Lil Moisés Lil Moisés en la calle, señores